Ay, esto de cortar los videos creo que debería hacerlo más seguido, y como la gente molesta, pues sí, ¿verdad? Ah, empezó el siguiente video, y antes, bueno, antes de que sigamos, déjenme ver cuánto duró el anterior, duró 12 minutos, que puta madre, ok, creo que no fue, bueno, no estén mis planes que me molesten, entonces era perro, y como les estaba diciendo en el episodio pasado, los dos caminos nos llevan al mismo lugar, así que, closing off, no es tan necesario ir izquierda a derecha, de todos modos tengo que pasar por la derecha, izquierda, y tengo que pasar todos los dos, o sea, y uno se queda con cara de 4, para que fuera, para que me dara necesidad, y de todos modos vamos a pasar por ahí, o sea, what, sí, what? y seguimos una nueva arma, ya está ahí, y se llama, es Treasure Goon, оказ yea, Treasure Goon, era la del Lanzagranadas, creo que sí, es el Lanzagranadas, vamos a con verlo por su, creo que es lanzagranadas, pero no estoy tan seguro, es que el Lanzagranadas no, es tan bueno ronosa, Es por aquí ¡Oh! ¡Miren! Es una de esas cosas grandes ¿Se la dio la animación o qué? ¡Oh! ¡Todo se puede! ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!》 ¡No! 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 ¡zię disks! Ah! Ah, maldito. Ay, suquidos perros. Nooo, valió una mierda. Ya valió queso. Perros, muéranse. Muere. Ah, cuantos son. Regenerate, regenerate, regenerate. Me acordaba de... Ah, ya me acuerdo. Ya, ya me acuerdo. ¿Y a quién le estoy golpeando? Ah, sí le di, le di en el aire. Oh, nice. Le di en el aire. Oye, sí estuvo difícil, eh. Sí estuvo difícil. No pensé que lo lograría. Dije, nooo, cuando ya vi que me... Que revivieron, dije, what? ¿Por qué están reviviendo a cada rato? Hijo de esa madre. Ya no le ha contado. Ok. Forest Park. De hecho, toda el área la tenemos que visitar. Tenemos que activar esto de... Bueno, ahorita lo van a ver. ¿Para qué les ando diciendo? Sí, de todos modos. Te lo van a ver. Ya... Es que a la derecha, recuerden, aquí tenemos a nuestro amigo... El portadiscos. No, así no giro bien. Ok, otra vez derecha. Vamos a la derecha. Aquí yo me acuerde... O sea... Sí, cierto... Sí, es que... Creo que dice algo de... Sí, creo que cuando... Te vas por esta parte... Te dice... No, siento que por aquí no es. Se va por allá. Ven, hasta me pone la pinche X. De verdad, si eres necesario. Creo que me dicen... No, pues... Sí, siento que era. Porque si no... Regresamos de... Donde estábamos. Y... Eso no está bien. Sí, estamos por acá. Exactamente donde yo pensé. Ahorita vamos a... Pelear... Con un mini boss. Ah, mira. Hay un punto de guardado. Nice. Esto nos va a ser... Nana. Nana. Eh... Nana. Antes de regresar quiero guardar. Quiero curarme, mejor dicho. Porque no... No confío en mi suerte. Y si perdemos, pues... Que quede en el video. Qué chingadas nos importa, ¿no? Qué chingadas nos va a importar que perdamos. Ok. Eh... Creo que tenemos... No tenemos nada que hacer en el pinche de árbol. Checa... Checa esto, por favor. Oh, reparar de... 100. Bien. Nice. Si regresamos creo que Nana está en peligro con los monstruos. Qué dios. Qué por qué nos adelantamos. Oh, no. Nana sigue en el mismo lugar. Nana, ¿qué estás haciendo? Oh, Nana. Gracias al dios. Sí. Este lugar es por aquí. Lo siento. ¿Qué sucede? Nada. Ah, ok. Lo siento. Yo digo que Nana trata muy mal a BlackRock Shooter. Dale. Se trata muy como... ¡Nada! Te eres. Ah, ok. Lo siento. Yo digo que Nana trata muy mal a BlackRock Shooter. Dale. No. 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 Tengo que hacer el trinco. No. 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 Otra arma, bueno, que les digo, Tremskull, no es nada de las armas más buenas que me diga. Wathammer, este si es, oh, Wathammer, si ya me acuerde de Wathammer. Wathammer nos va a servir, veanme, eso, y las manos, lo que hacen es que se cubren. Wathammer nos va a servir, veanme, eso, y las manos, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Mata, esta madre. Wtf. Wathammer. 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 Me va a activar, no te pierdas. Puso como escudo, eso nos va a activar. Va a aguantar más los ataques, pero nos va a ayudar a mantenernos. Cuarenta de daño. Pero es lo que cuando recuperamos la vida... Va a ser... Lo que yo quiero es el Hammer. Ese Hammer nos va a hacer... Mucho. El Hammer sirve de mucho. Una vez que lo tenga, lo voy a acabar. Que de hecho no sirve contra cosas de este nivel. ¿Es el Shot Hammer? ¿Es el Shot Hammer? El Hammer. Ah, creo que son unos pinches momos esos disparados. Bueno, Regeneration porque necesitamos... No, 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 no. What? Ah, yo no me senté tan presionante como todo. Ya nada más bajé el control. Bueno. Close enough. Close enough. Close enough. Recuerden. Tienes que matar todos los enemigos a fuerza porque si no me gusta deja pasar. O sea, yo no entiendo por qué, cómo es la lógica de esto. Pero... X cosa, X cosa. Mira, aquí hay una mano. Mira, una mano. Ya me he hecho una mano. Ya me he hecho una mano. Ya me he hecho. No se le... ¡Ay! ¡Anda por el Shutter! Un... Regenerate. ¿Qué? Vale, la de las manos. Las manos. No lo son. Nice. Necesito más de los otros wey. En wey. No les hago nada. Necesito más daño. Le pondría el punto de masa para jugar, como siento que sea tan necesario, igual y lo cambio, pero no sé, para que ha sido una buena, es que de hecho la espada, bueno yo no la uso mucho, pero cuando hay muchos enemigos, como aquí, Siempre me pongo el upper hardlock, que creo que es el que necesitamos, creo, no estoy seguro, porque no sé, no me sé los nombres de las armas, o sea, quién se aprende los nombres de las armas, Yo, yo he estado en este tiempo, ok, vamos a hacer lo mismo, primero vamos a la izquierda de la, no sé si se entiende, no sé por qué me complico la vida, No debí preguntarte, oh sor, ¿ves? me trata como basura, ay, nota, tenemos que ver eso, nota, nota mental, ¿por qué decimos que no debemos? Porque puedes educarte de camino y casi siempre regresas al mismo lugar, bueno, vamos a volver a guardar, porque recuerden, siempre es bueno para la salud guardar, guardar, esto es un RPG, bueno, ¿se consideraría RPG o Shooter? Bueno, el nombre dice que es Shooter, pero... Oh, what the fuck, what the fuck, chicos, es eso, yo sé que es, pero, ah, es como los enemigos, créanme, son unos jefes hartantes, Está antes, ya se pueden volver, leotirán las costas, hasta siempre es la voz, así, vale, la suerte, así, 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 tan difícil, pero luego, más adelante y estén con tu pie, Un más grande de color blanco de esa cara Ay, bueno Oh, shit! Se me fue la mente, se me fue la mente Realmente se me fue la mente T-T-T-T Shurt me, shurt ¡Pero no! No sé por qué chingados dicen esto Vamos a apurar Vamos a apurar Vamos tirando por aquí Eh, tiran medio de la cara Nooo Casi, casi se entiendo A ver Gracias Ok, un reparar de mil Son buenos caras La pregunta es ¿Cómo Nana pasó antes que nosotros? Ah no, está con nosotros Oye Nana, ¿puedes decirte la chingada? Porque me estás tratando mal Eh, ¿por dónde? Eh, ¿por dónde? No importa, tú sigue Derecha, izquierda Ok, vamos Es una culera Es una culera Bueno, no tenemos mucho de conocerla Claro está, pero... Es una culera Se supone que debemos darle la vuelta A esta madre Por el nivel No, pues aquí no A ver, me viene aquí Es una culera Un gran mapa Un poquito de... De decoración Esto no es Ah, también es decoración Y aquí no hay nada Ok ¿Qué chingas es eso? Es un Bodycoder Que nada más No podemos regresar, ¿cierto? No me acuerdo Tenemos que hacer algo ahí Pero yo no me acuerdo Es que este juego No tenía mucho tiempo Lo jugué Vamos por el otro lado Dijo que le gustaba No, vamos por el otro lado Que es madre Dijo, whataber Ah, bueno, dijo que le gusta el guayaber Vamos al guayaber Era por acá de todos modos Y ahora sale Y ahora sale Que no somos niños Ah, el patrón de estos modos Uh, me veneraron Hijas Y les di No, 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 no Júrate Y ahora Shut up Dijo Sí, sí Tienen veneno Aquí Breaking back Ok Como la serie Jejeje Ah, se ataque Nice Vamos, se ataque Nice Nice No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Quería atacar con esta madre Ay, no, no, no Pero con este ¡No, no! No, no, no No, no No, no Con el punto de ataque Al máximo Mata mucho para Seguir lo que quiero Ataque de cuchilla dorada Ni siquiera somos nivel 20 Así para decir Que tan mierda estamos ahorita Ni siquiera somos nivel 20 Osea para ver que tan Sobredo estamos ahorita Osea La musiquita Osea Me gusta la musiquita Pero es algo Me disculpa Siento que nos estamos tardando Y no encuentro demasiado Y no encuentro nada Uy Bueno chicos Creo que ya Llevamos mucho tiempo grabando En el próximo episodio De Black Rock Shooter Seguiré jugando Hasta que encuentre Una terminal Para guardar Así que ya saben Soy Johnny de XXXXD Comenten Califiquen este video Si les gusto Y suscríbanse a mi canal Por favor Se lo cuidan Bye Chau